La luna está de vela Porque no me quiere nada Me vira a desesperar Y me pregunta dónde te ha metido Dónde tú te ha sido Con quien gasta tus besos de amor La luna ya se ha menguao De tanto que te he llorao Con nubes ya se ha tapado Para no ver esos celos malditos Y vierme en un grito De saber que en los brazos de otro Me bate el dolor Dura niña, nula buena Que te le ve la cual no miras La tristeza que me deja El veneno de su adiós Porque no le importa, no le importa Que me haya hecho desgracia Que me ha olvidado Que se ha burlao Que no sabe que no hay un asunto Batero y sacrao Que el amor de un hitano Ahí